Le mandan a la perras. La cebra, tú sé. Sí, que cebra, cebra. Bueno, muy bien. Ahora vamos a su gustada sección, Cosas que no puedes desver. ¡No! Les espera tu amiga Lin May. Ojalá. Déjenla. Que vengan a verme. No, señora, no. Por favor. ¡Mis ojos! Ay. Voy a cortar el listón. ¡El listón! ¡No lo cortes! ¡No! Entonces, les espera. ¡No! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene! Siempre. ¿Sí? Sí, sí. De toda la vida. ¡Ay, Lin May! ¡Vamos, Lin May! No se puede desver eso. Es increíble que después de toda una vida dedicada a la encueradera no puede desabrocharse el moño. O sea, es raro, ¿no? Es que ya tiene el moño tieso. ¿Eh? ¿Perdón? El moño... No, no, el moño... Es que Lin May a mí me da mucho miedo. Sí, bueno, de hecho, su marido temió. ¡Ah, caray! Y temió de por vida. O sea, temió a la cara. ¿Perdón? A la cara de Lin May que le daba miedo. ¡Ay! ¡Ay, qué miedo! Era feo. ¿A poco no te animabas? Sí. Este, bueno, solamente para ser compañero de trincheras de Gustavo Díaz Ordaz. Por cuestión curricular, va. Oye, va. Si mi Lin May tuviera 20 años menos, tendría como 69, ¿no? ¡Sí! En cada implante. Oye, ¿cuántos años ya, en serio? ¿Cuántos años tendrá Lin May? No, ya tiene todo. ¿Se entró ahí, Chabelo? No nos dejaron nada. Aquí aplica la de... a esa de rojo. ¿Qué? 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 Yo le deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Muy bien, muy bien, Colín May. Gracias, Zebra, tú siempre. Es un placer. Gracias, Mario. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.